Sven es el hijo bastardo de un caballero de la vigilia, nacido de un merante pálido y criado en las ruinas de la costa sombría. Con su padre ejecutado por violar el códice de la vigilia y su madre rechazada por su raza salvaje, Sven cree que el honor no se encuentra en ningún orden social, sino en uno mismo. Tras cuidar a su madre durante una prolongada agonía, se ofreció como aprendiz de los caballeros de la vigilia, sin revelar nunca su identidad. Durante trece años estudió en la escuela de su padre, dominando el rígido código que declaró su existencia una abominación. Luego, el día en que debería haber prestado juramento, tomó la hoja del exiliado, destruyó el yelmo sagrado y quemó el códice en la divina llama de la vigilia. Se alejó de la fortaleza de la vigilia, siempre en solitario, siguiendo hasta la última estricta runa de su código privado. Aún sigue siendo un caballero, sí, pero un caballero renegado. No responde más que ante sí mismo.